Voy a daros unas breves notas sobre los contenidos de la sesión 3 del curso. Trata sobre paginación de resultados. Estáis más que acostumbrados a visitar páginas de catálogo que os muestran ciertos productos para que los compréis. A la hora de seleccionar el artículo deseado, es posible que debáis navegar por el catálogo ya que es demasiado extenso para mostrarlo todo de una vez. Incluso podéis decidir el criterio de ordenación sobre el que se generan esas páginas. Así pues, partimos de que el resultado de una determinada consulta tendrá una longitud arbitraria, pero solo unas cuantas pilas serán efectivamente devueltas, por ejemplo, las cinco primeras. La idea es que cuantos menos datos se envíen por la red, desde el servidor a los clientes, menos tendrán que esperar estos y, en cierto modo, se agiliza sobre todo el proceso de buscar y seleccionar lo que queremos comprar. SQL Server puede hacerlo mediante tres alternativas al menos. Cursores, round number o top. Obviamente, si fuera el cliente el encargado de paginar, el servidor debería mandarle todas las filas de las consultas. Pero podemos dejarle ese trabajo al servidor, que pagine él, y solo nos mande un trozo de ese resultado. Si a un procedimiento almacenado que utilice alguna de estas herramientas le suministramos el tamaño de la página deseado y la fila de inicio de esa página, ya tenemos una paginación básica. Nosotros no vamos a utilizar cursores para esto, aunque se propone una actividad para refrescar el uso de esta herramienta. La función top ya podemos avanzar, que es muy parecida en sus objetivos al muy querido limit de MySQL. De forma resumida, proponemos tres procedimientos almacenados para realizar la paginación de resultados desde el servidor de base de datos. Primera página, última y página intermedia. En todos ellos es imprescindible el tamaño de página, e intermedia necesita, además, un número de fila inicial. Por ejemplo, intermedia 10-11 nos devolvería 10 filas de todas las obtenidas por una consulta a partir de la undécima. A partir de aquí podemos enriquecer las opciones de nuestros procedimientos mediante parámetros adicionales. Uno de ellos es el orden en el que se genera la consulta base de la paginación, ascendente o descendente. Se entiende que primero se obtienen los resultados ordenados y que después se seleccionan las filas deseadas según los parámetros enviados. Podríamos usar, en vez de un número de fila, directamente una de las páginas, la primera, la segunda, etc. Simplemente nuestro procedimiento sería el encargado de calcular ese dato. Si quisiéramos la segunda página de 10 resultados, la fila final sería la 20 y la inicial, la 11. Hemos asumido que la clave primaria era siempre el criterio de ordenación ascendente o descendente, pero podemos dar la opción a ordenar por otro criterio con un parámetro más para nuestros procedimientos. En una base de datos concreta, la consulta del catálogo podría devolver el código del artículo, el nombre, precio, marca, etc. Todos ellos elegibles como criterio de ordenación. En definitiva, primero se obtiene el conjunto de filas ordenado por una determinada columna, después se calcula cuál de esas filas es la primera a mostrar y cuál es la última, y, finalmente, el proceso de consulta obtiene un resultado que es el que se envía al cliente por la red. Como decíamos anteriormente, lo podemos hacer con la función top. Se añade la select antes de la salida de las columnas, indicando cuántas filas queremos. Solo obtendremos las n primeras filas de una consulta tan compleja como queramos. RowNumber añade una columna más al resultado de nuestra consulta, que numera cada una de sus filas. Debemos indicarle qué columna queremos usar para generar esa secuencia de números, pero es independiente de la ordenación posterior que pidamos para mostrar los datos. Lo que conseguimos es poder usar esa columna adicional dentro del Word, igual que cualquier otra, y la posibilidad de filtrar la salida final. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.